En este verano aumenta el exceso de consumo energético, sobre todo en fechas como Semana Santa. A la fecha, consultoría del gestor al consumidor contabiliza 15 reclamos por exceso de consumo en el mes de diciembre. Porque incrementa también lo que es la temperatura ambiente, o sea, hay más calor para esta época. Y el calor hace que la gente ocupe con mayor tiempo los abanicos. Previo a una falta de mantenimiento de las redes internas de las personas dentro de su vivienda, que también hace que el exceso de consumo se le dispare. No es que haya aquello que decimos popularmente alteración de la factura, no. Hay un exceso de consumo porque no se da un previo mantenimiento ni al sistema eléctrico dentro de la vivienda, ni a los abanicos. A los abanicos hay que darle un mantenimiento apropiado, puede ser mensual, bimensual, que es lavarle, limpiarle bien la aspa, engrasar bien el engranaje, ver si los buching están en perfecto estado, que hace que gire la aspa del abanico y las instalaciones eléctricas también de su vivienda. Y también la gente era de aprovechar, digamos, el ambiente natural, que es la luz del sol, en abrir, digamos, tragaluzes, donde persisten oscuridades dentro de su vivienda, para evitar que el exceso de consumo salga fuera de lo normal. Nosotros siempre le decimos mantener todo aquel aparato electrodoméstico desconectado. Ahora las clases van a comenzar a mediados de enero, esto hace que el consumo baje de energía eléctrica, porque ya los niños y los jóvenes no van a estar en la casa mucho tiempo. Entonces viene un proceso de reducción de consumo y esto tiene que aprovecharlo la población en general. Con los arreglos de pago que implementó la empresa distribuidora, las personas lo han ido suscribiendo, dijo Arriola. Solo nosotros hemos llevado alrededor de 55 casos, donde ellos lo han ido suscribiendo de manera muy puntual, otros no lo han podido continuar porque se quedaron sin trabajo, pero es necesario que hagamos conciencia que cuando suscribimos un arreglo de pago es un compromiso, no solamente con la empresa distribuidora, sino que consigo mismo, porque también va saliendo de una deuda que se le está buscando un fin para comenzar de un nuevo proceso. También estamos abiertos a llevar los reclamos de la empresa distribuidora, a pesar de que en agosto del año pasado hubo una reforma que se está aplicando que afecta al consumidor final, que es el pago de un 75% de la factura de consumo para introducir el recurso de segunda instancia o alicuota dependiendo de los 250 kW para abajo. Noticias 12, Darlen Tellez.